¡Campo Infantil! ¡Hola niños! Soy Eli. ¡Es hora de ser mágicos! ¿Preparados? ¡Vamos! ¡Ojos mágicos! ¡Ojos mágicos! ¿Dónde están? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¿Cómo estás? ¡Magia en mis ojos! ¡Mágica corona! ¡Mágica corona! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Estoy lista para encontrar una nariz mágica! ¡Nariz mágica! ¡Nariz mágica! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Puedo oler magia! ¡La magia está en el aire! ¡Alas mágicas! ¡Alas mágicas! ¿Dónde estás? ¡Mis alas! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¿Cómo estás? ¡Puedo volar! ¡Bien! ¡Varita mágica! ¡Varita mágica! ¿Dónde estás? ¡Mi varita mágica! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Magia para ti! ¡Guau! ¡Uno, dos y tres! ¡Hada feliz! ¡Hada mágica! ¿Dónde estás? ¡Soy yo! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Magia para ti! ¿Verdad que fue mágico? ¡Hora de desaparecer!